Esta investigación se encuentra en la DIRINCRI. Buenos días, Cristian. Buenos días, Maritere. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Reporte Semanal. Hemos llegado hasta la DIRINCRI para recabar las informaciones que vienen llegando desde Colombia con relación a la captura de Wanda, la bebecita del crimen. Tengo varios datos importantes que darte, Maritere. Y la primera es que nos han informado que el general Arriola se ha comunicado con el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Él es el jefe de la Policía Nacional de Colombia. Esta autoridad colombiana le ha prometido al general Arriola hablar con el presidente Petro para lograr la expulsión de Wanda. Esto debido a que si tratan de traer a Wanda de manera rápida, ¿no? Le tratan de expulsar de Colombia, ¿no? Disculpe. Si le tratan de traer expulsándola de Colombia, esta figura demoraría solamente unos días. Es decir, esta semana Wanda podría estar pisando suelo peruano para que pueda ser juzgada. El otro caso o la otra figura que se podría dar y es la que nadie quiere seguir aquí en la policía y las víctimas, por ejemplo, de este feminicida Tarache están sufriendo, es más compleja, es más difícil. En ese sentido, la vía legal que se está optando en estos días es la expulsión de Wanda de Colombia. Han surgido nuevas informaciones con estas declaraciones que ha tenido Wanda en su audiencia, donde ella se indica de que nunca ha participado en ningún hecho criminal, de que nunca ha tenido participación en algún crimen, que su pareja era la persona que los cometía. Sin embargo, se ha podido revelar en el informe de Ricardo Reina y también son trascendidos que la policía viene dando es de que Wanda comienza su carrera delictiva con la primera pareja que tiene acá en Perú, que es uno de los malditos del Rolex. Es un hombre que se ve en imágenes asaltando un turista en 2019 con un arma en un hotel de San Isidro. Este sujeto es el padre del hijo de Wanda. Este hombre fue detenido, pero luego, lamentablemente, fue puesto en libertad por autoridades peruanas y hoy radica en Chile y se sabe que en Chile también está cometiendo los mismos crímenes. Luego Wanda conoce a Christopher González, Fuentes González. Lo conocen en su casa, lo conocen como FIFO o Chespirito. Para la comunidad de Lampa peruana lo conocemos como el Maldito Cris. Con él convive y con él está a su lado cuando FIFO o Maldito Cris comete ocho crímenes. La policía ha podido establecer que Maldito Cris mató a ocho personas en suelo peruano. Establecer fehacientemente y se tiene sospecha, obviamente, de más asesinatos. Es decir, Wanda, desde que pisó suelo peruano, estuvo ligada a crímenes, a delitos. Se le adjudica el recabar los objetos como Rolex, cadenas de oro, celulares iPhone, dinero, el cobro que hacía el Maldito Cris por los asesinatos que cometía. En ese sentido, la Policía Nacional del Perú está esperando de que Wanda sea expulsada de Colombia para procesarla primero por el delito de conspiración para el sicariato del coronel Víctor Reboredo, pero además se le investiga por otros delitos, que son la receptación de objetos ilegales, la comercialización de droga. Tendría participación junto a la mamá del Maldito Cris en el cobro de cupos en plazas donde se ejerce la prostitución. En pocas palabras, el único delito por... ¿Maritere? Sí, no, Cristian, justamente dentro de todo lo que nos has comentado me parece bien importante destacar, tú mismo lo has mencionado, el caso de Sergio Tarache, que quemó, recordemos, a su expareja, la quemó con combustible, estaban todas las pruebas, todos los elementos, en marzo de este año, ¿no? Han pasado meses y cuando se intentó extraditar todo, hay todo un cuadernillo de extradición que está en este momento lamentablemente paralizado porque hasta ahora, ¿no?, pese a los reclamos de los padres de esta víctima que falleció, pues lamentablemente no se ha podido extraditar a este sujeto, Sergio Tarache. Es decir, cuando tú me dices que hay dos vías como para traer a Wanda del Valle, pues obviamente la policía ya no quiere intentar la vía de la extradición porque también hay quienes dicen, no sé si tú lo han comentado, que las malas relaciones diplomáticas también habrían o podrían hacer que el presidente no diera la facilidad. Tú me dices, le van a pedir al presidente que la expulse rápidamente porque es la vía más rápida definitivamente. Si vamos a ir al cuaderno de la extradición, tenemos la experiencia de Tarache que hasta ahora no lo traen. En ningún momento se dijo, no, lo van a traer inmediatamente porque además él fue un asesino confeso. Una vez que lo capturan, él dijo, sí, yo la quemé, yo la maté. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de la contundencia del caso, lamentablemente han pasado los meses y no ha podido ser extraditado. Entonces la policía, me imagino, Cristian, dímelo tú, la policía lo último que quiere es ir por esa vía y está apelando a las buenas relaciones con la policía para que la puedan traer inmediatamente. Hay dos problemas con la extradición, Maritere. El primero es el tiempo. Como tú bien lo dices, en el caso de Tarache han pasado varios meses y todavía no puede pisar suelo peruano. En este momento, según lo que nos informa la familia de la víctima, es de que la defensa de Sergio Tarache ha presentado un recurso de nulidad. Es decir, está dilatando la extradición y está ganando tiempo allá en Colombia para no venir acá a Perú y ser juzgado. Y el otro detalle de la extradición es de que cuando se extradita una persona, se extradita y se puede solamente procesar por el delito que es extraditado. Es decir, Wanda solamente respondería a la justicia peruana por la conspiración para el sicariato, que tiene una pena entre cuatro y ocho años de prisión efectiva. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú desea también investigarla por los otros delitos... ...que son los más graves y en los que realmente ella ha participado. Cristian, te agradecemos muchísimo esta actualización del caso de Wanda del Valle. Estaremos en contacto.